Bueno, este video más que un video de economía es una aclaración sobre la economía que llevo en mi servidor de Minecraft. Entonces digamos que voy a hablar sobre los casinos y la comida. Entonces digamos que para los casinos siempre es importante que cuando lleves oros o dinero, lleves pues anotado en un cuaderno, en un papel, en una hoja, pues la cantidad de dinero que llevas para así cuando vas al casino y pues bueno, si registras pérdidas pues no importa, pero si registras ganancias, que como bien sabes digamos de un oro que vas al casino de oro, entonces pones una pepita de oro y entonces te sale diamante del dispensado, entonces digamos que hay una ganancia porque el diamante vale dos oros, entonces habrás ganado dos oros. Si por ejemplo es esmeralda, entonces es cinco oros, o sea digamos que con el diamante ganas un oro más y con la esmeralda ganas cuatro oros más. Y con el bloque de esmeraldas ganas nueve oros más, o sea porque el bloque de esmeraldas son diez. Entonces pues por así decirlo, llevas siempre anotado pues la cantidad de dinero que llevas al casino para que pues cuando salgas y digas, ah vaya, regeneré esto de ganancias, vale, le comunicas al administrador del juego, o en este caso a mí, para pues que, para saber y tener en cuenta la cantidad de dinero nuevo que hay en circulación, solo pues cuando hay ganancias porque cuando hay pérdidas pues no pasa nada. Y pues ahora paso con los alimentos, ya que pues anteriormente yo había dicho, ay no, que digamos que los alimentos valdrían, serían como el mismo ítem, sí, o sea digamos que la carne, o sea diez de carne, diez de pollo, entonces eso contaría pues en cuanto el precio, o sea digamos 20 alimentos en total y entonces hay 20 oros, entonces cada alimento vale un oro, entonces pues esto ya cambia, sí, ya cambió porque digamos que ya digamos los precios de los alimentos van a ser cada uno diferente, o sea cada alimento va a tener su respectivo precio, entonces digamos que por ejemplo hay 10 oros, por ejemplo entonces hay 5, 5 pollos, pues ya carne, carne de pollo, 5 carnes de pollo, entonces digamos que de, como son 5 de pollo y son 10 de oro, entonces cada pollo vale 2 oros, pero entonces digamos que la carne de vaca, por ejemplo, entonces hay 20, 20 carnes de vaca y como hay 10 oros, pues entonces digamos que la carne de vaca, cada una vale pues un oro, porque pues bueno digamos que, que si pudiéramos dividir la pepita de oro a la mitad, pues pues quedaría más sencillo pues decir, ah no esto vale 0.5 o 50 centavos, o bueno para ponerlo más sencillo, o sea hay 10 carnes de vaca y 10 oros pues, cada carne de vaca pues vale 1 oro, aunque igual pues si hay muchas carnes de vaca y hay 10 oros, o sea si hay por ejemplo 50 carnes de vaca y hay solo 10 oros, pues no pasa nada, igual la carne de vaca sigue valiendo 1 oro, ya que pues no se podría dividir la pepita de oro, listo, entonces esas dos cosas en resumen, digamos que cuando entres al casino, ten en cuenta la cantidad de dinero que tienes en el momento y la cantidad digamos de ganancia con la que sale solo de ganancia y en cuanto a los alimentos, cada alimento va a tener su propio precio, listo, espero les haya gustado y hasta luego. ¡Gracias!